Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Y episodio 2, bueno chicos, donde nos quedamos en el episodio anterior, que el pesado de Atlas quiere su as en la manga, y yo tengo mangas, pero no tengo el as. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué acaba de pasar? Entonces, recordamos, en un flashback. Amigo, tienes un muerto ahí al lado, puedes levantar, bueno. A ver, recordamos en un flashback donde estaba, y está en la clínica de Chuchonk, yo le digo así, Chuchonk, que de hecho es un sitio que visitamos en el Bioshock 1, entonces esperemos que haya cositas que recortemos. Me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho que en el tercer título de la saga, te hagan volver al primero, y visites, y revisites, mejor dicho, sitios que ya conoces. No sé, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Aquí no hay nada. Esto está un poco interactual, mira. Chuchonk, ¿en qué diablos estabas pensando? ¿Plasmidos bebibles? En comparación con los inyectables, tienen diez veces más cantidad de Adam disuelto. Y por si no te habías dado cuenta, las babosas marinas no es que crezcan en los árboles. Volvamos a los inyectables y dejemos que los genios de la mercadotecnia se devalen los sesos, para ver cómo se lo venden a esos idiotas. Ok. ¿Plasmidos bebibles no son tan efectivos? ¿Otra muestra de cabello? ¿Pero cuánto cabello me quitaron? ¡Ah, no! Espérate un momento, que esta es la misma... Que esta es la misma muestra que le trajimos, ¿cierto? Porque... Cierto, 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 cierto. Me había confundido. Es que esto de saltos de universos ya me tiene bastante... Bastante loco. ¿Saltos de universos o saltos temporales también? Se puede decir. Bueno, depende de ese lugar. Fácticamente lo mismo. Depende de qué teoría utilices de los viajes en el tiempo. Pobre. Iba a decir, pobrecito, pero veo que tienes mal humor. Veo que tienes mal humor. Mover al Big Daddy. ¡Niña! ¡Oh! Tiene la cara como... ¿Se acuerdan del juego este de We Happy Few? ¡Wow! Me recuerda muchísimo como tienen la cara de las niñas estas a ese juego. Mover. Permiso, gordito. Bueno. A ver qué podemos hacer. ¡Qué miedo! El señor Muncho es malvado. ¡Qué miedo! No te acerques a él. ¡Qué miedo! Oye, no... No pasa nada. Ya... Ya no puede hacer daño. ¡Qué miedo! ¡Ya cállate, niña! ¡Shh! ¿Puedes moverte? ¡No! Gordito, por favor, muérdete. ¿Puedes intentar... ...moverte un poquito? No... No sé cómo ayudarte. Yo... No lo sé. ¡Qué miedo! No, sólo... Sólo está herido. Sólo necesita que... Alguien aperigüe cómo arreglarlo. Quizá haya algo... No sé. ¿Hay algún manual de instrucciones de él o algo por el estilo? ¡Ah! Vaya. Mira a quién le preguntó. Sí. A mí me da. Ok. Tenemos que reparar al Big Daddy para que se enamore. Nosotros como hizo Song Bear. Prototype. A ver. Ah, mira. Codificado. Big Daddy. No se apega. En ese caso, ¿de qué le sirve a Little Sister? Él no le gusta a ella. Ella no le gusta a él. Estamos en punto muerto. Inadmisible. Hay que recordar que esto es muchísimo, pero muchísimo antes de lo que pasa en Bayeshop 1. Porque aquí ni siquiera su chunk a... Este hecho que se vinculen... Los Big Daddies con las Little Sisters. Ajá, pero ya va. Todavía eso... Eso no me ayuda a... A repararlo. Ah, ¿será? Este que está aquí. A ver. Pues sí. Ahora sí me da para interactuar. Vuelve el Big Daddy. Uy, no me gusta esto. No me está gustando esto. Voy a matar las niñas. No, mentira. Ayuda al Big Daddy. ¿Qué vamos a hacer? El monstruo grande está enfermo. El monstruo grande está enfermo. El monstruo grande está enfermo. Por favor. No sé cómo ayudarlo. Necesita a Adam. No tengo nada de eso y... El monstruo grande va a morir. No es justo. Podemos ayudar. Ah, amigo Ojo, que eso también pasa, creo Que cuando nos convertimos en Big Daddy Al final del Bioshock 1 Que una de Little Sisters nos inyecta Creo, creo, creo No recuerdo ahorita Pero algo así pasa Que ellas completan nuestra transformación, ¿cierto? Sí, 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 ellas Ajá, pero este es un Big Daddy Y los demás Por aquí no hay nada Por aquí tampoco hay nada Pues vale El león con una espina en la pata ¡Uy! Lo siento, no tenía que asustarme con eso Aquí no hay nada Por aquí tampoco se puede pasar Vale Vale, antes de ir para acá Quiero venir por acá Porque hay una luz estroboscópica Que me llama la atención Leer carta ¿Qué carta? ¿Qué carta? Ah, la que estaba atrás Tenenbaum Tenenbaum Y dejó un emparedado Por la mitad Me molesta la gente Que deja la comida Por la mitad Cómete toda tu comida Cómetera, cómetela Cómetera Send to Ryan Vamos a ver Que hay que mandarle a Ryan Es tu cachorrita Uy Es muy bonita Gracias, papá Su chón Ojo Rompele el cuello por mí ¿Qué? Rompele el cuello a esa dulce cachorrita No No Por favor Rompele el cuello a esa cachorrita ¿Quieres? No No Muy bien Esta es la misma grabación Que encontramos en Bioshop 1 Bastante perturbadora Pobrecita la cachorrita Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro Y voy a molderte Porque siempre tienen que hablar mal No entiendo que les cuesta decir Y voy a morderte Es que Bueno ¡Fuera! Quizás si modifico la secuencia genética de ¡Che! ¡Ah! La secuencia para ¡Papá su chón! ¡Papá su chón! ¡Papá su chón! ¡Largo mierdecilla inmunda! ¡Amigo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Brother! Con que eso fue lo que pasó Ahí está Elas Tengo unas ganas de volver a jugar el Bioshock 1 Solamente para ver Para conectar estos puntos Y me estoy enterando que este era su shock La verdad No sé si en el Bioshock 1 te lo dicen No sé si esta grabación deja constancia de eso Pero ahorita que ya estoy mucho más metido Y nutrido de la información Y de la historia del juego Me parece brutal De verdad Esto me parece brutal Es que me parece brutal Yo sé que Cruzad la pared Yo sé que Estoy dejando la carta En ese momento Pero quiero investigar por aquí Sí recuerdo este sitio Sí recuerdo este sitio Lo recuerdo Lo que pasa es que creo que estaba más lleno de camas Y cosas así Qué delicísimo ¡Oh! ¡Wow! Tengo una gana de jugar el Bioshock 1 para ¡Wow! ¡Qué guapo! De verdad Que me encanta Me encanta cuando hacen esto Este tipo de cosas Me encanta cuando las hacen ¿Ya está? ¿Esto es el as en la manga? ¿Tanto dolor Y tanta muerte Para esto? ¿Cuál era el as en la manga? No me quedo claro Esta no lo tradujeron ¿Qué decía ahí? ¡Ay! Uy qué malfalco Ah y el hombre está aquí Sí, muy bien. Me parece bien. Me parece muy bien. ¿Sabes qué? Andrew Ryan decía que era una paleta. Pero se equivocaba. Yo no soy la paleta, Atlas. Lo eres tú. Ambos sabemos lo que ocurre a continuación. Acaba de una vez. Bueno, cariño. Si insistes... ¿Pero qué? No te creo esto de verdad. No te lo creo. No, 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 no te lo creo. No te lo creo, no te lo creo. ¿Qué es esto? No es más que un galimatías. ¿Qué es lo que pone, señor Rita? ¡Je, je, je, je! ¡Dime qué pone! Dice... ¿Qué eres? Tenemos la frase de activación. Solo debemos subir a ese monstruo genético de la naturaleza en un avión. Y Rapture es nuestra. Hay un lugar llamado Lillipopi. Pronto iré allí con el señor Pompas. Y recorreremos el lugar de Cabo Aramon. No me eliges. Un esclavo obedece. Tienen que salvar una vida y salvar el mundo entero. Su salvador eres tú. ¿Es con insignificante? Puedo ver todas las puertas. Y lo que hay tras todas ellas. Y detrás de una de ellas. Increíblemente. Lo veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!